Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, Ratoncito en el club, no es loica, blu blu blu. Con peo o male, Ratoncito le gusta danza, Cuando estudio en la escuela, pajarita se jude botín, Cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, Debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves, Todos, todos, lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves, PODY HATS! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!